después de que resultaste la ganadora de la Academia. Cuéntame, ¿qué ha sido de tu vida después de que resultaste la ganadora de la Academia? Pues me han traído de un lugar a otro, voy a San Luis a descansar, después regreso aquí a México a trabajar, a hacer mil cosas a la vez, pero estoy disfrutando mucho el haber ganado y más que nada porque fue un triunfo de toda la gente que confió en mí y que votaron y estuvieron siempre al pendiente de la Academia y de todos nosotros muchísimas gracias, estoy muy contenta estoy conociendo nuevas cosas en este medio, me encantan las fotos, me encantan las entrevistas aunque no soy muy buena, pero voy aprendiendo y cantar que es mi pasión. ¿Qué es lo que más ha hecho ahorita, entrevistas, fotos? Fotos, exactamente, que también ahorita salieron unas fotos en TV Notas que fuimos a hacer en Peña de los Lobos bien bonitas, bien bonitas y yo encantada a mí me encantan las fotos, lo disfruto Oye, ¿y cómo te recibió tu gente? Cuéntanos O sea, la respuesta de la gente en mi pueblo fue fantástica, llegué me fui con mi papá, vino por mí y llegando así me estaban recibiendo como más de 5 mil personas ahí en mi pueblo en San Siro y yo me quedé asombrada de que, wow, de dónde salió tanta gente y aquí sí miraban la Academia, me sorprendió mucho, pero sí fue muy bonito el recibimiento un saludo para todos, San Siro, para Río Verde y toda mi gente linda de San Luis Potosí que siempre estuvieron al pendiente de todo lo que hicimos a lo largo de este reality show Oye, ¿y qué tanto ha cambiado? Porque me imagino que tu vida ha cambiado ha dado un giro definitivamente, ¿no? Y más por ser la ganadora porque si eso sí, sí, sí cambia las cosas ¿Cómo te ha cambiado la vida? El antes y el después de la Academia Pues antes era una chavita así que estaba estudiando, la prepa y todo y se da la oportunidad de venirme a la Academia Pero ya tenías tus pinitos O sea, ya estabas como en muerta Ya estaba trabajando los fines de semana yo cantaba con mariachi este, banda traía mi espectáculo ecuestre pero siempre sí te hace falta un poquito de publicidad y este, como lo que te da la Academia mucha, mucha publicidad en cuanto o sea, medios y te siguen mucho la gente entonces ahorita empiezan a salir varios contratos y mi show ecuestre se está haciendo un poquito más famoso estamos muy, saliendo mucho en las revistas en todo y pues gracias a todos a todos por confiar en nosotros y a la gente porque logró que yo fuera la ganadora ¿Lo imaginaste? No, no me lo imaginaba porque imagínate yo rodeada de puros ahí grandes, talentosos como Johnny, como Paolo como Carolina que cantaban espectacular que yo si me hubieran dicho gana uno de ellos perfecto ¿sabes? porque tenían un gran talento y tenían su trayectoria y yo los admiro muchísimo además ya eras ganadora porque estabas en la final claro, claro yo ya estando en la final decía que logro que logro este hice y la gente porque fue ellos que me llevaron ahí claro y todo pero admiro muchísimo a mis compañeros a todos y aprendí muchísimo de ellos de mis maestros que confiaban en mí que hacía unos ridículos que te cuento pero te ayuda todo te ayuda dicen que el que no sabe del dolor no sabe la alegría entonces hay veces que ya decía y este domingo que video me van a poner y ahora que van a hacer para que para que yo me vaya para abajo ¿no? y este y si hacía unos ahí unas cosas medias raras ¿cuál fue la interpretación? ¿cuál fue la interpretación? ¿qué menos te gustó? que dices no, esto no debía haber pasado cuando es que fueron varias fueron así como que dos o tres que no dije estas canciones ¿por qué me las ponen? y ya a mí se me dificultaba mucho bailar y cantar se me iba al aire así horrible y luego con los nervios y me ponían siempre al final y yo así ¿qué voy a hacer? y luego los videos de mi papá bueno ya sabes y canté la de hombres al borde de un ataque hombres al borde no está horrible horrible y también canté la de la de Jessy Joy la de Si te vas también estuvo ahí media rarita y me gustó mucho la de Gloria Trevi pero también sentí que si se me fue el aire ahí tenían razón los jueces bueno algunas veces no tenían razón pero en esas canciones yo lo acepto me equivoqué muchísimo ¿en qué interpretación o en qué momento crees que a lo mejor fueron un poco injustos contigo los jueces? cuando canté mira yo canté la de no me arrepiento de este amor y me dijeron que la había cantado horrible y todo y yo pero ¿cómo? como si yo sentí que bailé y canté padre y después vi el video y o sea no te viste mal no me di mal no 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 y los jueces ahí no que estuviste fatal y que el aire y que esto y lo otro entonces ahí sí me dio un poquito de coraje oye la mejor la que te gustó que dijiste no si estuve bárbara este no así que digas que bárbara pero pero este canté me gustó mucho cantar la de Aires del Mayá me gustó mucho no me arrepiento de este amor me encantó lo disfruté muchísimo también cuando canté la de la de aire la de Yuri también esa y bueno más que nada mi fuerte es lo ranchero entonces yo me lucía más en lo ranchero claro te quedó grandera que bueno ahí te fue muy bien sí hasta Dulce se puso así de pie y yo así bien emocionada Gabito ¿no? Gabito también dijo definitivamente lo tuyo es esto sí ¿cómo no? y pero yo aceptaba todo siempre es siempre es y siempre es es padre que te digan tus errores para que tú trates de llevarlos y o sea salir adelante siempre y con más fuerza ¿cómo no? María Elena te pregunta ¿cuándo sale a la venta tu disco? ay pues ahorita todavía estamos eh pendientes en eso este no hay todavía plan concreto de disco es lo que yo más anhelo yo quisiera hacer un disco este balada pop o este ranchero balada o algo así pero depende ya de la gente de Azteca y que digan y que tengan visión y que digan esmeralda si va a funcionar en esto y vamos adelante si vas a poder pero estamos en pláticas y ¿qué te diré? este pues ya hay varias propuestas de canciones de hecho de Espinosa Paz la gente de Espinosa Paz me dijo que él me quería dar unas canciones mi hermana mi hermana que ya hablé con ella también que me tiene dos cancioncitas ahí que mi estilo y que bueno te digo ya hay varias propuestas o sea ya ya se está cocinando ahí algo ya futuro se verá hay que tener paciencia todo a su tiempo si estuve encerrada tres meses ya que no aguante si que no aguante unos cuantos días o poquito tiempo si claro dice Esme Johnny seguidores ay besos a los clubes de fans a Esme Johnny Mania Esme Johnny Mania VIP Esmeraldita Fans y toda la gente que siempre me sigue en Twitter si los leo y estoy al pendiente de todo lo que me escriben bueno y malo que si vas a ir a Veracruz a Veracruz a creo que no el que va a ir es Johnny tiene ahí un 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 contratito pero yo no yo me regreso a San Luis primero Dios el viernes o el otro fin de semana porque ya estuve bastante tiempo aquí en el DF y disfrutando de la ciudad disfrutando de todo ya te paseaste un poco ya conocí ay si como te estaba contando que me fui a las pirámides de Teotihuacán que fui con Johnny con unos amigos bien padre bien padre o sea la energía te cambia te fuiste a cargar de energía si 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 y ya andaba riéndome de todo y bien padre todo bien padre y subí la pirámide del sol o sea que si les recomiendo que se vayan para allá ahí está dice Matilde Rosas ¿cómo has vivido tu triunfo? este pues muy muy padre es muy bonita muy bonita la experiencia de de haber ganado llega un momento que piensas que o sea no lo asimilas o sea tú vives tu vida normal pero y te sientas a pensarlo y dices pero yo gané o sea gané y a veces no te la crees es muy difícil como que te cuesta trabajo claro claro si 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 pero es muy bonito y este aquí andamos hay que seguir trabajando hay que seguir este aprendiendo de todo y de todos los que están a nuestro alrededor porque yo sé que me falta muchísimo eh tengo 19 años pero tengo una vida por delante y no hay que desperdiciarla hay que aprovechar todo tipo de cosas y muchos planes ¿no? que es lo importante y primero Dios actuación te veremos por ahí en novela porque ya la vez pasada que vino Johnny bueno ya los querían juntos en novela protagonistas y no ya que armaron la historia este pues si las fans están pidiendo que que en novela con de Johnny y yo así en protagonistas pero realmente tenemos que prepararnos primero y ahorita viene una prueba muy importante que es en el programa lo que callamos las mujeres nos están dando la oportunidad de protagonizar esos capítulos espero que les gusten así que no se los pierdan grabamos a principios de marzo esos capítulos ¿qué tal? y mira para empezar ya los veremos ahí sí 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 y ya si les gustan los productores como actuamos y todo yo creo que vienen cosas muy buenas muy constructivas muy agradables y si te ofrecían novela o algo que te gustaría hacer villana o la buena la que llora todo el tiempo por amor ay pues lo que sea o la mala que pero bueno no bueno Gracias.